Ha despertado el bate de Willie Adame con el salvecero de Milwaukee, después de las dos primeras semanas de la temporada en la Grandes Ligas donde había estado batallando con envasarse. El campo corto dominicano ahora demuestra que vuelve a ser el mismo de antes y está ardiendo con su bate y ahora abusa con dos enormes honrones ante los piratas de Spielberg y tiene su mejor juego en su carrera en la Grandes Ligas. Y no solamente fue tan bueno por el par de honrones que conectó, sino que se convirtió en el mejor juego de su carrera en la MLB para el dominicano, mostrando que está de regreso con el bate y además de entrar en la historia de los cerveceros de Milwaukee. Adame se fue de 5-4 con dos enormes honrones, pero eso no fue todo para los dominicanos en la Grandes Ligas. Y Wander Franco demuestra todo su poder al llegar a cuatro honrones en MLB y sigue demostrando su liderazgo con el equipo de los Ruel de Tampa, quienes han estado aportando por el talento de Wander Franco, un torpedero de 21 años que ha respondido ganándose su espacio como líder del conjunto del este de la Liga Americana. A continuación te mostraré el gran juego de Willy Adame con dos enormes honrones y el bambinazo con perreo incluido de Wander Franco. Y de paso quiero mandar un saludo para los siguientes suscriptores. Junior Armando en Santo Domingo, Jean Beltré en Asua, Rafael José en Bávaro, José Bienvenido en Cambita, Martín Parade en Villamella, Diego Ruiz en Santo Domingo, Jeffrey Malte en Samaná y Charlie Moreno en San Cristóbal. Déjame en los comentarios si quieres tu saludo para el próximo video. Bendiciones. Y ahora Willy Adame puts a surge into one to straightaway centerfield. Back at the warning track at the wall. Jumping and gone. Y just like that the Brewers are up 2-0 here in Pittsburgh. 2-1 line drive down the left field line. It's a fair ball. That's going to score at least one. It is novel for Willy Adame. An aggressive send from Jason Lane. Put the pressure on him. This one blasted deep left field. Willy Adame. Has he done it again? He sure has. I'd say he's feeling good. Three home runs in his last two games. Brewers have been struggling to wake up the bats. Next. Hey, there's a shot high and deep to right. Off the batter, Franco. And that baby's gone. With two more. And the Rays bats are coming to life. You. 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 Gracias.